Música Puedo sentir tu sonreír, me brillar, me ilumina como el sol, por entre la viente, siento tu calor, te puedo oír, pensar en ti, te siento como el polen de una flor, belleza ardente, flotando alrededor del sol, por cada sol que nace, yo doy un paso hacia arriba, sé que respirarás, es solo un paso más, debo admitir mi soledad, se aleja y acerquece tu humor, ansioso y paciente, te busco el rato, no puedo esperar ni un instante más, presiento en mi cuerpo una explosión, al momento de verte y entrar en tu visión, Música 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 Música